A partir de ahora seré lo que este caprichoso destino quiere que sea, seré un juguete de la fortuna. Me dirijo entonces con miedo pero con decisión hacia esa nueva realidad. Eso es desgarrador, esa serie la gente va a llorar. Si nosotros haciendo eso lloramos, o sea ya cuando empiezan a matarte seres queridos y todo, o sea es aterrador. Más que una historia de narcotraficantes, más que una historia de duros, de narcos, es más la historia de un inocente utilizado por los malandros. El diablo tiene nombre, Vicente Vallejo, un militar que traicionó a la patria y se convirtió en el peor criminal. Un hombre se atreverá a enfrentarlo, Gaspar Acevedo. Ármese lo que se arme, a Vallejo lo traemos. ¿Qué pasará cuando Acevedo descubra que Vicente Vallejo tiene dos caras? Lleva mucho tiempo persiguiendo al criminal más importante de ese momento, porque es un criminal que ha dejado, digamos, mucho dolor, ¿verdad? Entonces Gaspar Acevedo está obsesionado con no encontrarlo, con capturarlo y con que pague la condena que debe pagar. Pero en esta obsesión, esta obsesión se le ha ido comiendo, de tal manera que su vida personal ha quedado completamente destrozada. Aparte de eso, cuando comienza la serie, Vallejo se empieza a comportar de una manera muy particular, pareciera estar apareciendo en todas partes. Y el capitán Gaspar Acevedo tiene que averiguar qué es lo que está pasando. Mi capitán, buenos días. Le tengo tres noticias, una buena y dos malas. Capturamos la lancha, logramos decomisar una tonelada de cocaína. ¿Y esa es la buena noticia? ¿Cuál es la mala? Que los lancheros se tiraron al mar antes de que pudiéramos atraparlos y... Lo más probable es que se hayan ahogado. Ni una sola capturada. No, mi capitán, pero eso no es lo peor. El infiltrado que teníamos en la organización Vallejo, el que nos contó de la vuelta, no contesta su celular desde ayer. Eso quiere decir que Vallejo puede estar sospechando muy bien. Mi personaje se llama Yamile Juliao, es sargento de la Policía Nacional dedicada a antinarcóticos y es la mano derecha del capitán Acevedo, que es este personaje que está siempre persiguiendo a Vicente Vallejo. Entonces es una mujer leal, honesta, recta, trabajadora, que no sea Milana ante nada y que tiene una pequeña debilidad que ya van a ver ustedes más adelante. ¿Quién es? ¿Se parece a mí? Con ese gorrito atracador, esa barba, esa nariz. Robinson es un profesional, es impecable. El personaje que está haciendo es... Sí, tiene esa cosa que en algún punto uno dice es lo peor, pero por otro lado tiene un humor negro que lo hace muy refrescante. ¡Marquera! ¿Qué pasó? Sácame estas húngas de aquí, que no me gusta amanecer con nadie. Yo sé, perdona, a ver, a ver, levantándose rápido. Rápido, mamita. Viendo el resultado, realmente quedo muy, muy, muy contenta. Me encanta, me encanta lo que logramos. Efectos especiales impecables, es una producción realmente muy bien hecha. Hay que encapuchear a las niñas. ¿Me entiendes? ¡Apura, pues! ¡No puedes sacar la cara, boba! Me tenía que vomitar la rancha. Y a todas de una vez les digo, la próxima que me vomite acá la tiro. ¡Limpia a ver! Fue viento a llevar, ¿verdad? El desgraciado mató a mi hermana, ¿cierto? Todo parece indicar que así fue. Donde sea que esté, yo lo voy a encontrar. Esto no es mi cara. No es. Usted me pertenece. Es una invitación muy especial a que vean Tiro de Gracia. Una producción hecha con todo el esfuerzo. Y por supuesto, es para ustedes. Así que los espero. ¿Qué pasará cuando Esmeralda descubra que su enemigo tiene dos caras? Tiro de Gracia. Gran estreno próximo lunes a las 9 de la noche en Caracol. ¡Gracias! ¡Gracias!